Es un libro que acaba de salir estas semanas, sacado por la editorial Pueblo Heredero, que está, bueno, yo creo que ya debe estar en todas las librerías. Es un libro que es una recopilación de algunos trabajos míos, mucho de lo que es trabajo de caballete, aunque soy muralista. Y también, bueno, he hecho el monumento que está en los jardines de la Casa Rosada, un recordatorio a las víctimas del bombardeo del 55. En general habla de mí, como mujer, como parte de una realidad que no es la única. O sea, lo que me pasó a mí, no soy la única, son cosas que hemos compartido como país, yo diría inclusive como continente, como mundo prácticamente, porque con este mundo globalizado cada vez las cosas se parecen más, las políticas. Bueno, sí, está Evita, varias obras. Hay un cuadro que es Volvericia de Millones, que se lo regalaron el año pasado a Cristina, que es uno de mis cuadros favoritos. Es un cuadro que yo quiero mucho, pero además también por el mensaje, ¿no? Porque yo creo que sí, que ha vuelto y que se ha convertido en millones y creo que de acá a la eternidad. Eso espero. Bueno, pues, yo creo que sí, que es un cuadro 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 que es